¿Qué es el turismo en la provincia? El turismo en la provincia En esta edición de la FIT 2015, la fiesta del inmigrante representada por la reina y sus princesas. Bienvenidas a la feria. Muchísimas gracias, la verdad que es un enorme placer, es la primera vez que las tres venimos a la FIT y ver cómo está representado Misiones y cómo está cada provincia realmente sorprende y llena de alegría ver tanto preparativo. ¿Es el primer viaje de la Soberana con sus princesas? Es el primer viaje que hacemos las tres, tanto juntas como por separado, o sea nunca hicimos ningún viaje todavía, este es el primero que hacemos, así que recontentas porque estamos juntas, seguimos juntas y estamos acá representando a nuestra provincia. Van a tener una presentación además de como reinas, como bailarinas todas, las tres. Sí, así es, vamos a hacer la danza típica que hicimos el día de la elección de reina, así que bueno, ahora vamos a ver cómo nos va y estamos bastante preparadas, así que bueno, ansiosas también. La reina y las princesas de la Fiesta Nacional del Migrante que también tienen un lugar en el escenario de esta región del litoral de la Feria de Turismo. La reina y las princesas de la Fiesta Nacional del Migrante de mostrar la versatilidad de ese producto tan importante que tenemos en la provincia que es la mandioca, ¿sí? Y lo que podemos realizar con ese producto, hablamos sobre la chipa como pan sagrado, ¿sí? Y lo importante de la chipa a nivel cultural en toda la región, por supuesto, sin dejar de nombrar a nuestros hermanos del país paraguayo, vecino paraguayo, que tiene muy agregado esa cultura, mucho más que nuestra provincia. Nuestra provincia, por supuesto, tiene ese agregado de ese crisol de razas de inmigrantes que llegaron y nos aportaron mucho a nivel gastronómico y cultural. Cada región tiene su alimento y su producto, alimento circundante, lo que hablábamos hoy justamente en la disertación. Y es muy importante revalorizar los productos de cada región. Y ese es nuestro trabajo con Gunter. Yo soy Diego Panza, cocinero. Estoy en representación de los tres parques temáticos de la provincia. Santa Ana, Salto Encantado y Moconá. Como todos los años, nosotros liderando el stand del litoral, que como ustedes han visto, está en la puntera. Entrás a la feria y lo primero que ves es Misiones. Y este stand institucional específico, que también nos sirve de base de operaciones. Siempre dándole mucha importancia a la feria. Al cabo de ocho años de gestión, pudimos repasar muchos logros en muchas áreas de gobierno. Días pasados con la presidenta analizábamos cómo mejoró la salud pública, la cantidad de camas, la posibilidad del hospital pediátrico para los nenitos, la cantidad de rutas que construimos, el crecimiento energético, la producción ganadera. Son valores imposibles de esconder. Haber creado tantas escuelas secundarias. Y seguramente la actividad del turismo es una donde podemos demostrar resultados concretos que son muy fuertes. Nosotros, por ejemplo, arrancamos con 5.500 camas en la zona de Iguazú. Y hoy día hay cerca de 15.000, un crecimiento de más de un 170%. Inversión privada, emprendedores que se animaron, miles y miles de puestos de trabajo que se generaron. La provincia tenía poco más de 11.000 camas y hoy tiene cerca de 26.000. Son números muy fuertes. La conectividad aérea pasó de tener 10 vuelos semanales en la ciudad de Posadas a tener cerca de 40, que son 20 frecuencias. Lo mismo pasó con Iguazú. El movimiento en la frontera, la infraestructura, la cruz de Santana, el acceso a los altos del Moconá, la puesta en valor de nuestras reducciones jesuíticas, nuestras ciudades, nuestras costaneras. La verdad que creo que han pasado años con resultados que están a la vista y que por sobre todas las cosas generan una muy buena imagen de nuestra provincia y mucha generación de puestos de trabajo. Hoy hay miles y miles y miles de personas en Misiones que directa o casi directamente, por no decirlo indirectamente, casi directamente viven de la actividad del turismo. Bueno, venimos a uno de los sectores de ingreso al stand de la región del litoral. Caro, ¿preparando qué? Estamos preparando las bolsitas con los proyectos de las regiones turísticas. Y esta es la idea que trajo la subsecretaría, ¿no? Sí, 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 para el mouse. Las computadoras estamos ofreciendo a la gente que queda muy contenta, se van re felices. Muchas gracias. Se ve que se ha hablado mucho en este sector porque están quedando con la voz difónica. Totalmente difónica. Así que bueno, traemos los productos que manejamos desde esa subsecretaría, que son las regiones turísticas, con toda la folletería de las ocho regiones, turismo rural y turismo de fe. ¿Cómo ha sido la fiesta? Muy bueno, la verdad. Muy bueno porque puntualmente vinieron a buscar información de qué más tiene Misiones aparte de Cataratas del Iguazú y dónde alojarse aparte de ese sector, ¿no? Y la gente estuvo muy interesada en el tema de las cabañas, que es una opción, además de la hotelería que tenemos muy buena en la provincia de Misiones. Bueno, que ustedes se dan cuenta que es como que todo ha cerrado en esta edición de la Feria Internacional de Turismo para Misiones. Pasa esto, el turismo religioso, otro ámbito en donde se debatió justamente este producto, Misiones tuvo protagonismo. En la región del litoral el 40% del espacio es para la provincia a la cual pertenecemos. La ubicación, profe, es muy buena. La verdad que estamos justo en la entrada de lo que es Sarmiento. Igualmente el litoral va rotando, digamos, pero Misiones quedó bien ubicada acá. A los hoteles Gran, al Hotel Panorámica en Iguazú y al Iguazú Gran en Iguazú también. Muy bien, hubo mucha convocatoria en lo que fue sábado y domingo de gente particular, digamos, y lunes y martes de profesionales. Muy bueno, la verdad que muy contentos. Vamos por acá, tú no. Hola, Agustina. Representando a... Loisuit. ¿Hay conocimiento de esa propuesta tan particular en Iguazú de lo que significa la selva de Iriapú donde el oisuit ha sido pionero? Sí. Sí, 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 sí. El principal diferencial es la selva. En banda, el Hotel Amatista lo recibe en un ambiente familiar, fácil acceso y servicio personalizado. Desayuno, ambiente climatizado, piscina, parrilla y restaurante. Hotel Amatista, sobre ruta 12 y rotonda de acceso a banda. Shell PETA, sinónimo de calidad en combustibles y servicios. Punto de referencia al llegar a Puerto Rico y ahora también en Ruiz de Montoya. Combustibles, productos regionales y un completo shop para la atención con calidad de habitantes de la zona y turistas. PETA, Puerto Rico y Ruiz de Montoya. Agropecuaria Misiones, pollitos bebé, fertilizantes, alimentos balanceados, maíz, semillas, ventas por kilo y por tonelada. Todo al mejor precio. Agropecuaria Misiones. Teléfono 03743 477547. Agropecuaria Misiones, ciudad de Puerto Rico. Agropecuaria Misiones.